Confirmadas las nuevas fechas de pago pensionados, les traemos el día exacto del depósito para la pensión de mayo. Esto incluye a pensionados del IMSS y también a jubilados y pensionados de el Issste. Son fechas oficiales, por favor pongan mucha atención para que sepan el día exacto en el cual les estarán depositando. Vamos a iniciar primeramente con pensionados del IMSS. Como todos sabemos ya hay un calendario oficial y en este caso el calendario marca como fecha oficial de pago de la pensión de mayo el próximo jueves 2 de mayo. Sabemos que el día primero es el día del trabajo y por este motivo el pago se recorre al siguiente día hábil que en este caso será jueves 2 de mayo. Entonces ya está confirmado de manera oficial pensionados del IMSS 2 de mayo la fecha oficial de pago. Vámonos rápido con pensionados y jubilados de el Issste. También ya hay un calendario oficial y en este caso la fecha exacta del depósito para ustedes será a partir del 29 de abril según este calendario. Entonces lunes 29 de abril jubilados y pensionados de el Issste estarán recibiendo su depósito. Atentos ya que en el caso de algunos beneficiarios se puede adelantar el depósito dependiendo del banco en el que cobren. Y bueno amigos por ahora me despido espero esta información les sea útil. Si fue así por favor no olviden regalarnos un like, su manita arriba y lo más importante no olviden suscribirse ya que los mantendremos mejor informados con todas las próximas fechas del pago de pensionados del IMSS, del Issste y sobre todo de la pensión de adultos mayores de 65 años o más que otorga la Secretaría del Bienestar. Por ahora me despido nos vemos en la próxima déjenos sus dudas, comentarios, manita arriba, like, suscríbanse, adiós.